¿Y qué pasa contigo? ¿Novedades? No, muchas. Odio pensar que estás allí solo tanto tiempo. Bebiendo... Estoy... bien. Te lo agradezco. Pero estoy bien. Supongo que te preguntarás por qué te he pedido que vengas. Nuestro entrenador sufrió un infarto hace poco. Necesitamos un entrenador. ¿El equipo es bueno? La última vez que llegamos a los play-offs fue cuando tú jugabas. ¡Vamos, acercaos! Tú eres Marcus, ¿no? Eso es. Dan, ¿cuántos metió Marcus el año pasado? Un 36%. ¡Joder! Te flotan porque no creen que le metas una canasta al océano. ¡Joder, tío! Te acaba de escupir las verdades a la cara. ¿Qué tal van los entrenos? Genial. Haciéndome con los chicos. ¿Qué chicos? He oído que eres entrenador de baloncesto. Así no pienso en otras cosas. Pasé tiempo autodestruyéndome. Tomé muchas malas decisiones. Y me arrepentí. Si el partido depende de un tiro, quiero que siempre te la juegues tú. ¿Por qué te cuesta creértelo? ¿Qué? Que eres el mejor. ¡Eso es! ¡Eso es! Sé que estás sufriendo. No estás rehaciendo tu vida. Ves el mundo con cierto halo oscuro. ¡Presionamos! ¡Defendemos! ¡Arriesgamos! ¡Salid a ganar! ¡Vamos allá! ¡Ganar ganados! ¡Safety in the end! ¡Oh, my goodness, the shore! ¡Oh, my goodness, the shore!